Les quiero contar rápidamente una historia. Llegamos a la prueba de sonido, todos cagados de miedo, con ansias. Entramos por esa puerta y justo cuando entramos, bajaba su eminencia. Y nos quedamos petrificados. Sí, también después bajó su otra eminencia, Ricardo Tapia, pero estoy hablando del señor Bíblico. Y cuando bajó, estábamos ahí los tres petrificados y uno me dice, sacá el celu, lo firmamos, no, 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 está tranquilo, después va a ser el momento. Y nos pasó, nos rodeó por el costado. Viste, nosotros ahí congelados, si no te mueves, no te miras. Y le hizo a Diego, así en la espalda, y les dijo algo que es muy cierto y que va a ser una frase que nos vamos a tatuar. It's gonna be great tonight. Te fuiste con el último rayo del sol Te fuiste este frío domingo Te fuiste, te fuiste Me diste los dientes, me partiste Si partiste Me diste Con el último rayo del sol Te fuiste Pasaste mis ears y partiste ¿Qué le deisle? Que iba a seguirme Y volví, volví A las noches del mar Si tú volví A olvidar que hay extraño Y volví, volví A contarme mucho de odio Y me diste No vivas a volver y dormiste 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!